Es que la universidad, digamos, consolide, institucionalice una, digamos, un área, en este caso ya es más que un programa, para la formación, para la capacitación, no es una capacitación profesional, no es ni grado ni pregrado, sino que es una capacitación para el trabajo, para diferentes saberes, para diferentes oficios específicamente. Muchas universidades lo tienen, nuestra universidad ya desde hace unos cuantos años pertenece a una red universitaria de universidades capacitadoras en oficios, teníamos el antecedente de la Universidad Barrial, lo tenemos el antecedente de la Universidad Barrial, precisamente mañana vamos a entregar los certificados a los que estuvieron participando en los talleres de este año, también una escuela de formación profesional, que así se llamó, un programa que vino con dinero de la Secretaría de Políticas Universitarias para desarrollar capacitaciones en oficios. Entonces, bueno, es una forma de unificar todos en este centro universitario de formación integral para el trabajo. Para no confundir justamente a vecinos y vecinas que estuvieron participando en estos programas, se estaría reemplazando el programa Universidad Barrial y la escuela de formación profesional por este nuevo centro ya consolidado como un área de la universidad. Exacto, exacto, consolidado como un área, ya después determinaremos las características de los alumnos, si bien están identificados, personas mayores de 18 años que quieren participar, digamos, para capacitarse para el trabajo, pero ya seguramente tendremos que establecer algunas otras reglamentaciones para alumnos porque pasa a ser una forma de vinculación de la universidad con la sociedad enseñando oficios. Y estos alumnos están registrados, tienen que cumplir con una asistencia, los programas de trabajo de los cursos están también aprobados por un consejo que se crea específicamente para eso, los diplomas se emiten por el área de diplomas de la universidad, es decir, en la línea de oficios, pero con las características muy similares a las que tiene un alumno, digamos, de los que corrientemente tenemos en la universidad. ¿Se llegará a tiempo para iniciar el ciclo lectivo 2024? Sí, vamos a hacer una convocatoria seguramente a principios del año que viene, ya para, digamos, a principios del año que viene no estoy diciendo enero, febrero o marzo, pero en realidad los cursos estuvieron empezando siempre así entre marzo y abril, nosotros creemos que podemos hacer una convocatoria, la idea es eso, también que sean convocatorias abiertas, que se puedan presentar diferentes opciones y bueno, en función de eso hacer la divulgación, la publicación nuestra. ¿Está la posibilidad de brindar capacitaciones también en otros espacios por fuera de la propia universidad? No, no, sí, claro, la idea es esa, nosotros tenemos que expandirnos mucho, no hay margen para otra cosa porque, por diferentes motivos, porque aquí hay costos y nosotros creemos que articulando, por ejemplo, con municipios, con empresas, fundamentalmente ya tenemos muchos vínculos con municipios y tenemos pedidos, instancias o tipos de capacitaciones, entonces, bueno, ahí acordaremos con los municipios asumir un esfuerzo conjunto, ¿no es cierto? Porque, bueno, la universidad no lo puede sostener sola y de hecho la universidad es regional, entonces es importante que podamos ir también hacia los municipios o que pueda venir gente de los municipios aquí, pero es dinámico, el centro no puede funcionar solo en la universidad. Gracias.